hola qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches para los que ya van a descansar esperando que hayan tenido un excelente día como están mis amigos un saludo para todos ustedes que están viendo este vídeo nos encontramos en la carretera número 200 carretera libre federal que viene de puerto vallarta a tepic salimos desde las 15 horas de vallarta y vamos con destino a tepic nayarí amigos pues miren qué bonita imagen qué bonita carretera aquí los traje otra vez con este nuevo vídeo se aprecia muy bonita la carretera esto esto es aquí en la carretera esto es aquí en el volante para todos aquellos amigos que les gusta el volante la carretera pues con todo el éxito este es su vídeo mis amigos aquí nuestros pasajeros vienen muy cómodos disfrutando de este viaje y aquí vamos a 40 kilómetros por hora máximo que así marca aquí la carretera no más porque si le pisamos más pues se siente se siente la presión de las curvas entonces para darles un confort a nuestros pasajeros y no vayan con una inseguridad está bien a 40 a 45 kilómetros por hora esta carretera es muy transitable ya que va a puerto vallarta es un lugar turístico muy visitado todo el año aquí está muy transitada esta carretera más en las fechas altas como navidad como semana santa fechas de vacaciones de esta carretera se congestiona mucho el tráfico así que cuando vengan ustedes pues con mucho cuidado conduzcan ya que hay tramos camino sinuoso pero si ustedes le dan a 40 45 o lo que nos marquen los discos a esa velocidad pueden ir pues como verán ustedes que están viendo este vídeo si les recuerda algo pues una historia lugares donde ustedes pasaron o claro también aquí donde pasaron ustedes qué bonito es conducir cada curva que que toma uno aquí las curvas hay que tomarlas con toda seguridad aquí ni una curva se toma mala porque aquí llevamos vidas llevamos pasajeros muy diferente la carga al pasaje el servicio público de alquiler de pasaje mis amigos que hermosa que hermosa es la carretera ahorita ya es tardecita para todos ustedes que les gusta manejar pues conducir es una pasión a todos los que aman este trabajo saben de lo que estoy hablando es una pasión cada curva que agarra uno se siente bonito se siente uno pues emocionante también claro y quiero que conozcan a ustedes a nuestros pasajeros quiero que vayan para que conozcan antes de este vídeo se les pido permiso a ellos que íbamos a hacer esta este vídeo y con todo el éxito aceptaron así que pues vamos a pasar la cámara para allá atrás para que vean cómo es la realidad cómo se vive aquí en el transporte público de alquiler en los autobuses así que los invito a que pasen a la sala de pasajeros ellos ahorita pues van descansando viendo su película otros van durmiendo otros van escuchando música y pues van disfrutando este viaje que les da a uno con mucha seguridad con confort como les digo si conducimos a la velocidad que marcan los discos o reglamento federal pues el autobús no se siente en las curvas el pasajero disfruta la carretera disfruta los paisajes el tiempo el recorrido que va uno haciendo pasando kilómetro a kilómetro mis amigos y ellos aquí van disfrutando del viaje cómodamente con sus descansapiés y sus cabeceras que que trae el respaldo este autobús es un i8 pero que creen es irisar volvo no sabían eso verdad ahorita que estaba pasando aquí la cámara se dieron cuenta del volante que es volvo verdad chasis volvo motor volvo y solamente la concha el caparazón pues es irisar que le da un buen confort a los pasajeros a los viajeros gracias a todos ustedes pasajeros un saludo muy especial muchas gracias por permitirme grabar este video porque sin ustedes no se hace posible este video para llevarlo a todos los lugares de nuestro México de todos los países de todo este bonito mundo que tenemos y aquí ya vamos llegando a Compostela mis amigos estamos en el tramo de Mesillas Compostela saludándolos desde este lugar muchas bendiciones para ustedes y si les gustó este video pues denle like denle un me encanta un me gusta compartanlo para llegar a más y si tienen un comentario un mensaje pues váyanse a los comentarios y ahí escríbanos un mensajito si les gustó yo soy de Sur a Norte Ángel Juárez Blogger con ustedes llevándoles otro bonito video para ustedes